Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a mi espejo de Babette y Nach. Espero que se pronuncie bien Babette, así que comencemos con este video. Otra de esas mañanas que despierto entre mi niebla, con la sangre espesa y con los músculos de piedra, con el alma negra y la mente en quiebra, miro al espejo, veo mi propia imagen que se acerca, dice que aprenda a vencer de una vez por todas, que deje de quejarme a todas horas, dice que siente la cabeza pero que jamás la tumbe, que si surco el mar de la pereza mi barco se hunde, dice que hurguen cada error en mi temor, mi estrés, que diferencie la amistad del interés, que vaya... ¡Oh! ¡Qué diferencia y la amistad del interés! Increíble, Nach, siempre con esas frases tan geniales. Dice que el amor que se marchó de haber perdió a mi madre, dice que el hambre consiguió volverme un hombre, que perdone las traiciones, aún así sean de mi sangre. Dice que luche, que no adule al más sabio, que labios con maldad me hicieron sentirme un fracaso, que la tinta en mis brazos son recuerdos que no alcanzo y que el tiempo que se fue es imposible recuperarlo. Dice que escuche, que aprenda a ser paciente, que venza la ansiedad y de cara la verdad la enfrente, que no me raye aunque falla el ser yo mismo, que siempre habrá respuestas para aquello nunca dicho, que solo soy reflejo de aquello que nunca fui. Que me lancé por metas que quedan por conseguir, que vivir es un regalo, la muerte es ley de vida, que la virtud más notable que es saber sanar tu herida. Wow, que voz tan increíble la de Babel, realmente es un tema que ya todos nos damos cuenta de que trata, de que va de la autoestima por lo que veo, es wow, increíble. Estoy hablando con mi espejo, dice que la batalla es dura pero hay que intentar ganarla, estoy hablando con mi espejo, dice que la verdad nos duele pero nunca hay que callarla, estoy hablando con mi espejo, dice que a veces la buscamos sin saber donde hay que hallarla. Que cuantas dudas pesan, cuantos judas besan, cuantas presas creen que cazan, cuantas sorpresas, que cuantos no regresan si se marchan, que piense que jugadores quiero conmigo en la cancha, dice que las manchas de dolor se limpian y se van, que el color blanco esconde a veces la esencia del mal, que cada cual busca consuelo, su propio suelo, que aquel que atraviesa el miedo valora el cielo, que a quien no vende su arma se le castiga, que muestre indiferencia, que el que odie lo que yo consiga, que la fatiga sea mi amiga, que viva. Wow, realmente como dijo él, es que cuando uno tiene cosas, tiene más y más cosas, pensando que lo material va a llenar, cuando en realidad eso no te hace feliz, en cambio cuando una persona tiene pocas cosas, con eso poco que tiene ya es feliz. Wow, que cada mal me hace más fuerte es como en referencia a lo que dijo Nach, después de cada golpe hay que volverse a levantar y es lo que digo en los videos que nombran esta frase, que uno después de cada golpe siempre se tiene que levantar, no quedarse ahí tirado, porque claramente los golpes a uno lo vuelven más y más fuerte. A veces la ambición puede cercarme, pero yo sin contestarme, me paro al frente a mirarme, mientras veo apretando el puño, me pide que me relaje, haga lo que haga, siempre habrá quien me señale. Siempre te señalarán, hagas algo bueno, hagas algo malo, realmente es así. ¿Cuántos estarán cuando yo caiga? Que busque la paz, pero sin descuidar mis armas, que la batalla hay que ganarla y aunque esté perdida, que si me callo me destruyo, solo la autoestima. Estoy hablando con mi espejo, dice que practique la paz, pero que use bien mis armas. Estoy hablando con mi espejo, dice que la batalla es dura, pero hay que intentar ganarla. Estoy hablando con mi espejo, dice que la verdad nos duele, pero nunca hay que callarla. Estoy hablando con mi espejo, dice que a veces la buscamos sin saber dónde hay que hallarla. Realmente me ha encantado muchísimo la voz de Babette y Nudge, totalmente increíble. Aprender de los errores, levantarse, perdonar y querer a aquellas personas que siempre están en las buenas y en las malas y continuar con la vida. Realmente muy, pero muy buen video y letra y beat. Me encantó demasiado. Y es acá este video y si querés que reaccione a Nudge o a Babette, solamente déjamelo en los comentarios. De Nudge ya escuché efectos vocales y no me acuerdo la otra canción que había escuchado, que es efectos vocales. Entonces me volvió la cabeza. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Chau. 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 Chau.